El motivo de la protesta es sobre el alza de la gasolina. Entonces, para hacernos sentir aquí como Grebo Amarillo en la ciudad de Barranca Bermeja a nivel nacional. Esta protesta se está haciendo hoy a nivel nacional por el abuso del gobierno nacional en el alza de los precios del combustible. Está haciendo lo que le da la gana con la gasolina, que es el transporte que utilizamos la clase media, los taxistas, los carros particulares y los motociclistas. Para ver si le pone un poquito de freno a ese asunto, porque ese es el sustento de los pobres, de la clase media. Estamos aquí, no sabemos qué irá a pasar más adelante y ya tenemos entendido que ahora el primero vuelve a subir la gasolina otra vez y así sucesivamente. En otro gobierno la gasolina subía dos veces al año y cuando subía la gasolina, ahí sí todo el mundo ponía el grito en el cielo y ahora cada mes sube 600 pesos y eso sí está bien. Un son de protesta por el alza de la gasolina, demasiado, ya estamos cansados, no somos capaces de sostener ya los carros. Nadie, ni el gobierno nacional ni el gobierno local hacen absolutamente nada. Aquí el gobierno local es lo peor que hemos tenido en Barranca Bermeja. No es capaz de controlar la piratería, no es capaz los carros particulares, las plataformas nos tienen totalmente acabados. Estamos totalmente acabados.